La Sociedad Astronómica Uránica y el Observatorio MacDonald en la Universidad de Texas en Austin presenta Universo Universo 7 de Septiembre 55 Cancri es un sistema estelar muy ocupado. Está formado por dos estrellas y al menos cinco planetas. Ninguno de los planetas es un buen hogar para la vida, aunque podría haber planetas por descubrir que sean más acogedores. Los planetas tienen un par de conjuntos de nombres. Sus designaciones científicas son 55 Cancri B, C, T, E y F. Pero hace unos años, la Unión Astronómica Internacional les dio nombres propios. Galileo, Bray, Lippershey, Janssen y Harriot. Llevan el nombre de astrónomos o de fabricantes de lentes involucrados en la creación de los primeros telescopios. Los astrónomos han descubierto más de 5.000 planetas en otros sistemas estelares y cada año se añaden cientos más a la lista. Son muchos mundos para nombrar. Las designaciones científicas toman el nombre de la estrella, un nombre propio o un nombre de catálogo, y añaden una letra, comenzando con B. Las letras se aplican según el orden en que se descubrieron los planetas. La Unión Astronómica ha celebrado varios concursos para elegir nombres propios y ha adoptado alrededor de 150 de las sugerencias. El sistema se encuentra en la constelación de Cáncer, que está en el este con las primeras luces del día. El cangrejo es fácil de distinguir porque se extiende hacia la parte superior izquierda de Venus, el lucero de la mañana. Yo soy Andrés Eloy, Martínez Rojas. La Sociedad Astronómica Oránica y el Observatorio MacDonald en la Universidad de Texas, en Austin, presentaron Universo